Hoy a la tarde hemos presentado en Bilbo el documental Culpables. Hemos tenido la suerte de contar con Jamie Ravelo Rojas, con la directora de este documental. Es su tercer documental y es un documental fundamental para hacer una labor de incidencia política sobre las consecuencias del brutal y criminal bloqueo que Estados Unidos está cometiendo desde hace 60 años contra el pueblo cubano. Recordemos que es un bloqueo que está vulnerando sistemáticamente los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y múltiples normativas, como hemos podido apreciar en este documental, que también explica detalladamente cuáles son las consecuencias económicas, sociales, culturales que padece de manera sistemática la isla. Culpables llega a Euskal Herria después de cuatro presentaciones por el Estado español y aquí ha tenido una gran acogida con intervenciones de compañeras y compañeros. Por lo que significa el documental y así lo han percibido. El documental registra los argumentos jurídicos expresados por jueces, fiscales, especialistas del derecho internacional. ¿Por qué los Estados Unidos y el bloqueo y la política exterior que ejerce hacia Cuba? ¿Por qué es un crimen de genocidio? ¿Por qué viola los derechos humanos de los cubanos? Y seguiremos, este será el punto de partida para una labor de incidencia política importante y de continuar con esa solidaridad de devolver al pueblo cubano la solidaridad que ha tenido este pueblo con el que somos hermanos y que tanta solidaridad ha tenido con Euskal Herria. Nosotras seguiremos denunciando la situación en el país, seguiremos denunciando de manera absolutamente contundente ese criminal bloqueo y seguiremos luchando por los derechos del pueblo cubano. El público lo ha entendido, el pueblo vasco lo ha entendido y considera con el mismo objetivo con el que nosotros, que resume el latinoamericano y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el mismo objetivo que lo concibieron, así mismo lo percibieron. Agradecieron la presencia del documental y que se deje aquí para ellos usarlo como herramienta en el país vasco, usarlo como herramienta para mostrarles al pueblo por qué es importante mantener la lucha contra el bloqueo y apoyar a Cuba en este sentido.